Canal 12 y Ángulo Informativo presenta El Pájaro Pregunta Con Quetzal Herrera Iniciamos Señoras y señores, muy buenas tardes Tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de El Pájaro Pregunta Completamente en vivo el día de hoy Lunes, lunes 20 de septiembre de este 2021 El mes patrio todavía de este 2021 En septiembre Yo soy Quetzal el Pájaro Herrera Me da muchísimo gusto que ya esté en sintonía con nosotros Y pedirle que nos acompañe hasta las 8 de la noche Hasta las 8 de la tarde Tarde-noche Con este horario Ya va a cambiar ahora en octubre Ya va a cambiar el horario Y bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial Ahorita le voy a decir de quién se trata Pues con una historia de vida interesante Que pues vale la pena conocerla Y eso va a suceder por supuesto aquí en El Pájaro Pregunta Pero antes déjenme recordarle que esta es una transmisión simultánea A través de la señal de Canal 12 En su televisión digital terrestre Estamos en el 12.1 de su televisión abierta Y en el 112 de Megacable De igual forma en todas las plataformas de ángulo informativo Como nos encuentra Así estamos Ángulo informativo en Facebook En Twitter En YouTube Y en Instagram Estamos completamente en vivo De hecho, por dos vías puede hacernos llegar sus comentarios A través de la transmisión de Facebook Live De Ángulo informativo Que ya estamos recibiendo justamente Sus comentarios Muchas gracias Y también a través de nuestra línea de WhatsApp Que es exclusivamente para este programa 618-815-0515 Ahí está, mire, en pantalla Ya lo vio usted Mango ahí lo deja todo el programa Y bueno, pues para que nos haga llegar sus comentarios Sugerencias Saludos, por supuesto A nuestro invitado De el día de hoy También le recuerdo Mis redes sociales Para que esté en contacto Con un servidor Tenemos varias actividades A lo largo de la semana En otras plataformas también En Facebook Me puede encontrar A través de dos vías Ya sea Que me mande la notificación Como Quetzal Herrera Ruiz O nada más le dé like A la fanpage Que es Quetzal Pájaro Herrera En Twitter Estoy como Arroba Quetzal H En Instagram Como Quetzal. Herrera Y en YouTube Estoy como Quetzal Herrera Ya estamos subiendo más material Ahí sobre todo De nuestros invitados Que vienen al Pájaro Pregunta La parte del talento Las mañaneras del Pájaro También ya las vamos a transmitir en vivo Así es que Métase por favor a YouTube Ahí a Quetzal Herrera Dele suscribirse Y activen las notificaciones Para cuando suba un video nuevo Bueno, pues esté pendiente Y no se pierda A lo mejor no lo puede ver de repente Así en vivo Bueno, pues ya lo puede ver También ahí en el canal De YouTube De un servidor Pues es momento de presentar A nuestro invitado La verdad me da muchísimo gusto Que haya aceptado Venir a contarnos Su historia de vida Usted lo conoce normalmente Pues en entrevistas Hablando del semáforo epidemiológico Y las medidas que está siguiendo el ayuntamiento Pero ¿Qué hay detrás del funcionario? ¿Qué es lo que es realmente nuestro invitado del día de hoy? Pues aquí lo vamos a conocer Mango, por favor, un fuerte aplauso Para el secretario municipal Y del H. Ayuntamiento Mario Garza Escovosa Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Mi querido Mango, por favor A todos tus seguidores Gracias En redes Obviamente a tu auditorio Gracias En la televisión Gracias secretario Bueno, pues aquí la intención Es conocer su historia de vida Ese pájaro que usted ve Medio volteado para el otro lado Este, medio aterrado Pues es una chicharra Si usted no quiere responder algo Le puede picar la chicharra No pasa nada En ningún Mire, con ganas Pero con ganas Fuerte Más fuerte Eso, eso Eso ya Si usted no quiere responder algo Se vale O sea, se vale Nunca se lo va a encontrar Un pájaro en otras entrevistas Ni mucho más Ahí es que responder Porque hay que responder Claro Pero aquí Tiene la facilidad Oye, vámonos Desde el inicio ¿Quién es Mario Garza Escobosa Sus papás Sus hermanos Toda esa parte Que integra la familia De Mario Garza Mi padre Jesús Garza Abogado Empresario de Durango Agricultor Gasolinero Fallece ya Ya hace bastante tiempo Nos dejó Tenía yo 18 años Entonces ya Ya bastantito tiempo Mi mamá María Lidovina Escobosa Ríos También ya Ya falleció Soy el más chico De siete De siete De siete Son cuatro hombres Tres mujeres Pues una familia grande Una familia Divertida Finalmente Las familias grandes La verdad es que Que pues Se extraña ¿Verdad? Porque ahora pues Yo le decía a mi señora Yo quiero hijos ¿Verdad? No pues yo coopero con tres Nada más Nada más Para empezar Yo coopero con tres Me recuerdo muy bien Hasta Llevé a nuestro obispo A ver si lo grabamos Sí Señor Díganme que los hijos Manden lo que el señor Manden Díganme Pero siete Siete hermanos Usted es el más chico Sí O sea usted era el de los mandados Así de entrada Totalmente El más chico es el que se friega Sí Ahí había palabras ahí Yo no fui Yo no fui Primero Sí, sí, sí Luego la culpa Siempre Y por qué no van ustedes ¿Verdad? Automático Sí Era el que Pues que las cocas Pues ahí va mal Sí Era el esclavo El esclavo de la familia Sí Mi hermano es mayor Me lleva trece años Aproximadamente Entonces ya Ya Pues bueno Yo todavía no entro a la tercera edad Pero ya prácticamente Casi todos mis hermanos Ya Ya son de sesenta para arriba Héctor Mi hermano lleva Me lleva un año Casi nueve meses Entonces él está en la brillita De la tercera edad Yo todavía no Todavía no Todavía no Tenemos 58 años Oye, ¿cómo era un día Así común y corriente En la familia Un día entre semana A lo mejor un día De fin de semana Con la actividad de los papás Con la interacción Que tenían siete hijos Digo La chamba de su señora madre En paz descanse Con siete hijos O sea, es un trabajal ¿No? Totalmente Ahí en la casa Totalmente Mira, este Tuvimos la gran fortuna Que mi papá agricultor Y eso nos ayudaba mucho La dinámica de mi casa Pues era mucho En torno del rancho Entonces Todas las tardes ¿Verdad? Sobre todo los hombres Y algunas de mis hermanas Nos íbamos al rancho Y en las tardes Tratábamos de estar Mucho Pues en el trabajo Acompañando a mi papá Y yo divirtiéndome ¿Verdad? Mojándome en el riego O sea Pero bueno Finalmente El rancho Yo creo que nos ayudó Mucho a ser Como buenos agricultores Una integración Muy padre de familia La verdad Es de que Tengo Pues bueno Excelentes hermanos Todos muy trabajadores Y pero pues ya Ya te digo El mayor Casi 70 años Pues ya Si hay una brecha generacional Cuando yo estaba Pues en primaria Él ya estaba en profesional Prácticamente Entonces Si esa brecha Que era generacional Se ve como un segundo papá También ¿No? O sea Si era así como Pues estudiaba afuera Eso me ayudaba Si estudiaba afuera Pero la verdad Uno menos Uno menos de la carrilla ¿No? Sí pero no La verdad es que Buenos hermanos Si me mandaban Pero no No abusaban tanto Oiga Así de compas De compas ¿Con quién se daban Sus tirillos Así de Este De los hermanos ¿Con quién sí? De planos Mi hermano El inmediato para arriba Sí verdad Me lleva un año Nueve meses Yo alto Siempre he sido El más alto de mi familia Entonces Si se lo arreglaron Pues bueno Hay más o menos Como que Ahí nos damos Un quien vive No éramos muy peleoneros Afortunadamente Siempre Este En la forma en que Nos formaron ¿Verdad? Mucho respeto Entre la familia Y eso pues siempre Nos ayudó ¿Verdad? Sí pues tuvimos Dos o tres Ahí de Desencuentros Con hermanos Pequeños ¿Verdad? Y ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde dejaste Mi juguete? Sí verdad Pero Pues bueno Era el inmediato Luego el que Sigue para arriba Me lleva cinco años Exactamente Yo soy del primero De septiembre El del cinco de septiembre Cinco años después Entonces ya te digo Ya eso me retiraba ¿No? Pues el El Sayo era Mi hermano El que sigue El que seguía El que seguía El que seguía El que seguía Sí pues ahí como quiera Nos respetábamos Mutualmente Los juguetes Pues sí le tocaban Ya usaditos ¿No? Sí Sí La verdad Es que sí La verdad Este Pues bueno Pero tenía muchos Sí La verdad Muchos Sí Pues sí La verdad Es que como todas Las familias De antes Y la ropa Y zapatos Y todo Este La verdad Es que pues Antes sí se usaba Mucho De que nada más Todo el mundo Teníamos Pues Seis Siete Camisas ¿Verdad? Cuatro Tres o cinco pantalones No más No los clósetes Que se usan ahora Los muchachos Entonces pues Pues vivía Esa misma dinámica No era cuestiones De marcas No era cuestiones De nada Sino simplemente Está bueno O ahora le está rotito Porque andaba Con las canicas Pues póngale el parche Y vamos El parchecito De balón Lo viví como cualquier niño De mis tiempos ¿Verdad? Finalmente Hubo carencia Este secretario Por la misma actividad De su papá Había Digo también El fruto Este Agricultor A lo mejor había Pues lo básico En la casa O si había Saliditas De vez en cuando No mira Yo creo que Afortunadamente Vivimos una Una infancia Equilibrada Este Si con altibajos Verdad Económicos Como buenos empresarios Pues de repente Pues hay que amarrarnos La tripa Porque hay que hacer Este negocio Esto el otro Pero Bien equilibrados Mucha Mucha carencia No Si Yo si me daba cuenta Cuando el negocio Iba a cuesta arriba O que había que hacer Algún sacrificio Había comunicación De mi papá Muy clara Y de mi mamá Porque ella también Trabajaba Yo vivía ahí En el centro Enfrente a lo que es Comisión Federal de Electricidad Ahorita Constitución Y uno de los negocios Era la gasolinera Que estaba en la esquina Entonces mi mamá Se hacía cargo De la gasolinera Y mi papá Pues se iba A trabajar Al rancho Entonces Este Pues bueno Eso nos daba Una dinámica De comodidad Pero si también A veces de sacrificio Mantener a siete Más papá Mamá nueve Más las personas Que ayudaban En la casa Pues fácil Éramos once o dos Ahí Con mucha facilidad Oiga Era la gasolinera Y que otro negocio Tenían Este En aquel tiempo Nada más Era el agricultor Y la gasolinera ¿Qué producía Bueno En aquel tiempo Se producía algo Era Teníamos mi papá Una planta secadora De chile Ah ok Yo casi no me acuerdo De ese tema Y se acopiaba el chile Se metía en la secadora Ese duró muy poquito tiempo Yo no me acuerdo Mucho de eso Después Se hizo productor De maíz Y de básicos Hubo unas temporadas Se sembró papa En otra ocasión Hubo ganado lechero Ok Pues la agricultura Te va dando El negocio del momento ¿Sobre todo la temporada? Sí El negocio del momento Yo me acuerdo Que hubo vacas lecheras Una temporada en el rancho ¿A poco se va a ardeñar? Sí ¿En serio? Sí, de veras Yo le entré todo Oiga ¿Y luego la leche bronca Saldita en el base? En la casa Llegaba ahí la leche bronca Con la natita ahí arriba Y todo el rollo Todo lo que implica la leche bronca ¿Había alguna dinámica Que sugirieran o impusieran A los papás Oye, saliendo de la escuela De tal a tal lado Tareas Y luego ya te vas al rancho O sea ¿O era un tema De ustedes De iniciativa propia? Era un tema De iniciativa propia Mira, mi papá Y mi mamá Fueron muy exigentes Con nosotros en el trabajo Yo la verdad Es que si Yo más grande Si yo me iba a la fiesta Yo al día siguiente Tenía que estar a las ocho En el negocio Entonces En el trabajo Siempre se fue muy estricto En la escuela La verdad es que no Mi papá nada más Me decía Lo básico Ustedes tienen capacidad No los quiero Concientes de arma Y concientes de arma No, no me lo decía Verdad Porque siempre nos decía Mi mamá Mi mamá Llegabas con un ocho Pues porque no el nueve ¿Verdad? Sí, sí, sí O sea Siempre había el grado De exigencia Pero no era el látigo O una situación así De estar atrás de nosotros No, para nada La verdad es que En cuestión del estudio No era tan severo En cuestión del trabajo Sí Sí, muy, muy severo Y doy gracias a Dios Porque la verdad es que Si en esta vida Hay que hacer algo No cae del cielo Hay que trabajarlo Eso le iba a decir Eso fue forjando Al Mario de hoy Seguramente el hecho de A lo mejor de repente No entender Híjole Pues es que jornadas largas O como dice Me desvelé y temprano Pues tengo que estar O sea A lo mejor ya lo entendió Más grande Decir oye Pues me estaban forjando Para trabajar Para no depender A lo mejor de otras cosas Sino de mí mismo De mi esfuerzo Y de mi sacrificio Mira Hay dos etapas Mi padre muere Cuando yo tengo 18 años Yo estaba estudiando Fuera de Durango Estudiaba en Monterrey Me fui a hacer la prepa a Monterrey Entonces Muere mi padre Nos tenemos que regresar A trabajar La verdad es que Pues allí Él tuvo una enfermedad Dos años Entonces eso Pues sí hubo Un desgaste económico importante Porque pues Mis hermanos los mayores Pues le faltaba Experiencia El costo de la enfermedad Muy alto O sea Fueron varias circunstancias Entonces yo empecé A trabajar muy chico Y muy chico Y cuesta arriba La verdad es que Siempre Pues No fue fácil Pero Pues bueno Yo creo Como dices tú Yo creo que eso nos forjó Y el tema De la levantada temprano El estar bien pegaditos Hay un lema ahí en mi casa ¿Verdad? Que se decía Herencia heredada Herencia malgastada Claro Entonces Hay que sudarla Hay que sudar el trabajo Hay que sudar Lo mucho o poco Que es la bendición Que te pueda dar tus padres Y no fue En mi caso No fue la excepción Yo creo que Que hay una cultura De trabajo Muy arraigada En todos nosotros Perfecto Déjame hacer una pequeña Pausa comercial Mi querido secretario Y es muy breve Regresamos Y vamos a la lectura Por supuesto De los comentarios Que nos están haciendo Favor De enviar a través De la transmisión De Facebook Y también A través de nuestra De nuestra línea De WhatsApp Estamos platicando Con Mario Garza Escobosa Secretario municipal Y del H Ayuntamiento En Durango Regresamos Estamos de regreso El Pájaro Pregunta Platicando con Mario Garza Escobosa Tenemos algunos comentarios A través de la transmisión De Facebook Muchas gracias Manuel Solís Hoy toca amigo El lunes El pájaro lo sabe Saludos a nuestro amigo Manuel Solís Ricardo Alberto Reyes Hola muy buenas tardes Mi estimado Quetzal Y al invitado De lujo Bendiciones ambos Excelente inicio de semana Carlos Vélez Saludos amigo Gracias Gracias Abner Borja Flores Saludos A don Mario Garza Elvira Alonso Felicidades Quetzal Excelente programa Y con invitado De lujo Saludos A él Al secretario Mario Garza Luis Gerardo Sierra Saludos amigo Quetzal Al igual que Alic Mario Garza Excelente programa Gracias a Luis Genaro Meléndez Muy buen programa Quetzal Excelente invitado Saludos para ambos Gracias a Genaro América Castrellón Victorino Invitado de lujo Saludos Secretario Mario Garza Mario Valenzuela Saludos al secretario Mario Garza Hombre de gran trabajo Lenin Meraz Excelente invitado Quetzal Un abrazo a ambos Muchas gracias Dice América Hombre de trabajo Felicidades secretario Mon Pich Dice saludos Al inicio Mario Garza Un hombre sencillo Trabajador Y muy educado Felicidades Programa de lujo Gracias Alicia Flores Saludos Al secretario Gracias Tenemos más comentarios A través de whatsapp Saludos pájaro Puro invitado de lujo Dice Abogado Ríos Gracias al abogado Ríos Que nos hace favor De enviarnos Whatsapp Dice un saludo a Mario De parte De mi mamá Conchita Y Jesús Ortiz Hernández Gracias Le mandan muchos saludos Gracias a Jesús Ortiz Que también siempre está En sintonía Con nuestro programa Secretario Vamos a empezar A ver algunas fotografías También Que nos hace favor De enviarnos Ya saben Que siempre hablamos De la historia de vida Y por ende pues pasamos Fotografías ¿Dónde empezó A hacer sus estudios? ¿Dónde? Hablamos ahorita De la prepa Pero desde el inicio ¿Cómo fue? Hago el kinder Lo hago en el colegio americano A principios de los 70 Pues ahí enfrente ¿No? Bueno no A dos, tres cuadras Prácticamente Pero pues digo No a tener que agarrar Transporte Sí No, nada No Me llevaban caminando Y me regresaba caminando Después del kinder Pasó a un colegio Que se llamaba Colegio Miguel Hidalgo Hace Ese sí efectivamente Estaba a la vuelta De la calle Constitución Es un colegio privado De aquel tiempo Creo que el dueño Era uno de los Gutiérrez Valles De don Emilio ¿Verdad? Ahí pues Este Ahí crecimos Hicimos un colegio A la antigüita Muy a la antigüita De reglazo Estidón de oreja ¿En serio? ¿En serio? En serio Derechos Humanos Hubiera llegado A cerrar el changarro ¿Verdad? Casi casi Bien, bien, bien De aquellas maestras Que sí exigían Muy tradicional ¿Se acuerda de alguna maestra? Sí, no De todas Ahí por ahí traigo La foto de ellas ¿Verdad? Este La verdad es que pues Unas personas encantadoras Todas Todas señoritas Al menos eso Eso decían Bueno, voy a decirlo Con mucho respeto A ellas En el colegio ¿Verdad? Este Porque pues Era No, pues muy 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 Conservador Muy tradicional El colegio De hecho nadie nos está mandando mensajes Que si era así No, se crea No, ya Todas Todas Ya, verdad Ya entregamos Ya Entonces te digo Un colegio muy conservador De ahí paso a secundaria Secundaria lo hago En el colegio Guadiana También muy padre Secundaria Éramos puros hombres en aquel tiempo 76, 79 Este Una secundaria Que la disfruté Como no tienes idea ¿Verdad? Mucho juego de fútbol Básquetbol Este Salíamos mucho ¿Verdad? Con los interlazallistas Íbamos a Al francés de la laguna Guadalajara Monterrey O sea Muy 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 bonita secundaria Termino secundaria Me voy a estudiar la prepa de Monterrey A la Eugenio Garzasada Terminando prepa Prácticamente Fallece mi papá Me regreso a trabajar Momentáneamente Suspendo Estudios Y Y pues Los estudios los terminé Que te diré Hace como unos siete años Me metí a un Un colegio abierto En Querétaro Una universidad abierta Y A ponernos a sacar La El título Prácticamente Ya Ya hace siete años Prácticamente Me Salgo de licenciado en administración En negocios internacionales Ok Esa parte Esa etapa De De la prepa Primero ¿Por qué Toma la decisión De irse A Monterrey? ¿Qué otras opciones había? ¿Y por qué específicamente Mi papá era de apostarle Todo a la educación Decía que lo único Que nos podía dejar Independientemente Si Si usted tenía Alguna Alguna infraestructura De negocios Decía que La mejor herencia Era el estudio Entonces Le apostaba con todo Y obviamente Te digo yo Pues éramos muy pocos Los de Durango Que nos fuimos a estudiar A A Monterrey La verdad Tengo identificados Unos cuatro o cinco Que todavía andamos por ahí ¿Verdad? De los que estudiamos Prepa ¿Pero fue iniciativa suya O su papá le sugirió Oye Mi papá lo sugirió Mi papá lo sugirió Definitivamente ¿Y usted si estuvo De acuerdo en esa Decisión? Mira al principio Si verdad Como todo joven Pues Si te quitas el yugo De los padres Y te sientes Ah ya voy a ser libre Exactamente Pues Lo hicimos Verdad Y Y luego ya que estás allá Dices Oye Te extraño a mis papás Mejor me regreso Mejor me regreso Yo no fui Para vivir fuera La verdad es que a mi me encantaba Durango Y viví Durango De una manera Increíble Oye es que De estudiambre ¿No? O sea ya Nada del huevito Del cuidado de la mamá Nada 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 No pues vivíamos Cuatro hermanos allá Todos estudiando allá Y pues como quiera Nos hacíamos calorcito Claro Bien Bien ¿Cómo cambia ¿Cómo cambia la perspectiva De la vida De Mario Garza Tras la muerte De su señor padre? Estamos hablando De un joven A lo mejor que se quiere comer El mundo a los 18 años Que Que siente que en ese momento Pues no le falta nada Tiene estudio Tiene Todo está bien Pero en eso llega Llega la pérdida De su señor padre ¿Cómo cambia Toda su Toda su proyección De vida Sus objetivos de vida De un giro De 180 grados Me dice que se tuvo Que regresar Pero ¿Qué cambió De Mario Garza Tras ese Mira Definitivamente Si fue un cambio Muy 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 fuerte Pasan dos cosas Como yo Se lo comento A todo el mundo O sea A los 18 años Este Aunque te sientes El hombre más fuerte Y más maduro del mundo Pues no Obviamente todavía Te falta por ahí Un trecho de aprendizaje Y de De tener pues A lo mejor La formación de mi padre Que quiero Profesionistas Y Y metiéndolo Incluso Invirtiendo en la educación De nosotros Este Pues resulta que Pues ese proyecto Queda trunco ¿Por qué? Porque pues automáticamente Este Nos venimos a trabajar Y nos venimos a la talacha Talacha Y obviamente hicimos a un lado Los estudios Precisamente para poder Pues seguir con los negocios En los buenos términos Negocios De buen tamaño Que si nos exigían Estar ahí al pendiente Los ranchos son muy demandantes Y obviamente pues hay que estar Muy muy al pendiente ¿Verdad? Que de los tractores Que del cultivo Del riego De la fertilizada Todo Todo lo que implicaba En la agricultura Por el otro lado Teníamos la gasolinera Pues la gasolinera Este A lo mejor no era tan demandante Pero pues al ojo del amo Enguerda el caballo Y ahí Allí que había que estar Trabajando Como debe ser Entonces si es un cambio fuerte Y obviamente Si se siente la falta Del papá ¿Verdad? Pues Aunque mi mamá Hizo un gran trabajo Con la familia ¿Verdad? Pues si El equilibrio Siempre De la De la De la relación Papá mamá Es importante Obviamente La verdad es que Somos buenos hijos La verdad Muy muy buenos hijos Y yo creo que todos Hicimos lo que nos correspondía En nuestro rol ¿Verdad? Finalmente En el momento En que falta mi papá Hubo algo Secretario Que Que haya quedado pendiente Con su papá Hubo algo Que Que a lo mejor Ese joven Pues a lo mejor No lo entendía En ese momento Pero Ahorita que usted es padre No sé si abuelo ya No, no Casi me casó El mayor Pero no Todavía no Ahorita que ya es padre A lo mejor Evidentemente Siente ese lazo Con sus hijos Pero Ese chavo De 18 años A lo mejor No lo entendió En ese momento Después Dijo Híjole Si Con mi papá Me faltó esto ¿Sabes qué? Así tanto Tan Tan específico No La dinámica familiar Cambió ¿Por qué? Pues porque la perspectiva De negocios De que él Llevaba la batuta A que pasa la batuta A nosotros De una manera indirecta ¿Verdad? Pero Pero si con mucha responsabilidad Pues Extrañas ¿Verdad? Pues si dices Ay O sea Es difícil Es difícil Pero pues bueno Yo creo que la misma circunstancia De la misma La misma dinámica Pues fue marcando El que Había que hacer Lo que había que hacer Y poder Nunca le dije Que lo quería Este Al final No podemos hablar Porque Quedó un tema pendiente O a lo mejor No me vio Titulándome Que me hubiera gustado No sé Yo creo que esa parte A cualquiera le puede quedar ¿Verdad? Mira Yo no me veía político Sí soy un ente político De toda la vida Yo no podía votar Yo andaba en mítines O sea Ni mi papá no era un panista Como yo Etiquetado Etiquetado Así de azul Azul Pitufo No Este Pero Pero Pues ya que he tenido Las posiciones que he tenido Cómo he ido Haciéndome mi vida política La verdad es que me siento muy orgulloso Porque no soy un político Que 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 vamos Si tengo la posición Yo no, no la tengo Me va a frustrar No Yo creo que Se me han ido dando Las situaciones Y Y es una parte Que siento orgullo De lo que he logrado Construir en la política También en los negocios Pero Los negocios Si Si nos vieron O sea Mi papá sabía Que había entrenado Que ya estaban encaminados Que ya estaban encaminados Y que no éramos ni flojos Ni éramos decidiosos Y hablo en lo general En lo particular Como Mario Garza Y con mis hermanos Entonces Esa parte Yo creo que mi papá Si se fue muy tranquilo Y mi mamá también Mi mamá ya falleció No hace tanto ¿Verdad? Ella murió 82 años O sea Mi padre Dios Si no la prestó Ella si nos vio Forjados y hechos ¿Verdad? Entonces Pues yo creo que mi padre Si Si Pues bueno A mí me hubiera gustado Que hubiera Que conociera Al menos en mí Esa parte ¿Verdad? Esas dos partes Como Como me desarrollé Es más Tres partes Como papá Como empresario Y como político O sea La verdad es que Que es una parte Que dices tú Pero bueno Mi padre no se equivoca Claro Claro Y ese ejemplo Del señor padre Trae algo En la actualidad Del Mario Garza Con sus hijos También Ese Esos valores Que usted aprendió De su padre Ahora los trae Mario Garza También con sus hijos Si Si Hay valores Muy Totalmente 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 Si Si No No Yo Híjole Tengo Tengo En las redes Lo que les mando Les mando Cada Cada mes A mis hijos ¿Verdad? Al ratito Te lo saco De las redes Te lo saco Si Este Su mensaje Porque les digo Que en la cama No sale nada Gratis Todo hay que forjarlo Y hay que planearlo Y hay que visualizarlo Y llevarlo a cabo Y no quedarte con nada Y yo creo que Que Al menos en mis hijos Lo traen Pero Lo traen tatuado Y ahorita Uno de mis hijos Se acaba de ir A vivir a Canadá Se acaso Y se acaba de ir Yo encantado ¿Verdad? Porque la verdad Es de que Este Fue su iniciativa Y yo lo apoyé Si él quería irse Y estoy encantado Que se haya ido El otro dice Papá Yo ahorita Me quedo aquí En Durango Y él ya trae Sus propias iniciativas A emprender Otro tipo de negocios Por el otro lado Y mi hija Igual está a punto De recibirse Igual de licenciada En administración Y la verdad Es que es una maquinita Se levanta temprano Va a dar clases De spilling Se va Y le tocan Compras del rancho Se va a hacer las compras O sea Anda en una dinámica Siempre muy movidita Muy prendida O sea Entonces La verdad Es de que La cultura del trabajo La tiene La cultura De la honradez Híjole Yo creo La traemos Tatuada En mi casa No se permite Ninguna distracción Ninguna Mi casa Todo Yo Cada quien puede dejar Y hasta la feria Ahí está No es de que El hijo Nada 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 La verdad Es que la cultura De la honradez La tienen de una manera Pues muy 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 arraigada Que yo creo Que es un gran valor Y están orgullosos Entonces Pues bueno Creo que tengo La familia Familias bien estructuradas Tienen papá Mamá Por el otro lado Mi papá también Pues siempre Una familia muy unida La honradez El trabajo Y obviamente La disciplina Emprendedores ¿Cómo Describiría Mario Garza Al Mario Garza Joven Al Mario Garza Empresario Y al Mario Garza Político ¿Dónde que usted Está de fuera Y ¿Cómo se describiría Así en términos Generales En su juventud En la parte empresarial Y en la parte política ¿Es usted un juez Para sí mismo? O sea ¿Es estricto con usted? Muy Muy estricto O sea Mis niveles De 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 autoexigencia Son Son extremos O sea La verdad es que Soy una persona Que me levanto A las 5 de la mañana Y me duermo A las 11 de la noche De repente Si me viento Un coyotito Pero Me autoexijo Muchísimo Muchísimo Eso a veces Tiene sus ventajas ¿Verdad? Pero a veces Sacrifico a familia Por esa autoexigencia Si los de la oficina Me están escribiendo Que sí Que ya se armo Más temprano Que se levante más tarde Y que se despierta más tarde Sí Entonces Desde a las 5 5, 5 y media Ando caminando en el parque A las 6 Tengo ahí Pues hábitos muy marcados Siempre Compro al piste Pongo alimento A los pájaros A los Este ¿Diario? Diario ¿En serio? Diario Le doy de comer A los perros O sea Pero todos los días Me pongo a arreglar las plantas Etcétera Pero empiezo A las 5 de la mañana No puedo otra cosa Domingo Desvelado No desvelado Yo ando A las 5 de la mañana 5, 5 y media Ando trabajando Y pues bueno Ya me meto en el trabajo Completamente ¿Y cómo se describiría? ¿Cómo? Mira Tú me dijiste De joven Pues siempre Con mucho ímpetu Soy Aunque Aparentemente Me veo tranquilo No puedo estar parado Y sentado O sea No puedo parar Entonces me levanto Y si veo un plato sucio Llego Lo lavo Si veo Un este O sea Acomodo O sea No me puedo En el Voy al Súper Me encuentro el carrito Agarro uno Dos carritos Voy y lo llevo O sea Siempre estoy O sea Viendo la manera De hacer algo Propositivo Propositivo Claro Veo Basura tirada Exagerado Pues si no me ensucio La agarro Y la pongo en la basura O sea No paro En ese tipo de cosas O sea Siempre estoy viendo Que puedo hacer algo mejor Algo mejor Y hay una esposa Pues ¿Dónde te apagas? ¿Dónde se apaga el switch? Sí Sí trato Bueno Un nivel de autoexigencia muy fuerte Obviamente lo tengo con mis hijos A lo mejor no son tan extremos No me quiero comparar conmigo La verdad No Ellos tienen su propia luz Su propio ángel Y sus propias habilidades Y trato de ver la manera Como Como esas propias habilidades Las Las explotan ellos mismos Y se las descubren ¿Verdad? Y como empresario ¿Cómo se describe? Soy un emprendedor Emprendedor totalmente Yo Mira Estudié licenciado en administración Porque se me da muy fácil Y La verdad Que fue muy fácil Para mí Terminar mis estudios En licenciado Yo empecé estudiando Ingeniero Agrónomo ¿A poco? Sí En el TAC de Monterrey Cuando me regreso Pues ya Ya dejé esa parte Pero bueno La experiencia que tengo Como administrador Pues la verdad Es que la practico mucho Sí Traigo ahorita Mucho en Friega Ahí a mi A mi oficina Porque Pues Normalmente Son abogados Los que llegan ahí ¿Verdad? Y entonces Ahorita llego Y lo primero que hago Pues no hay procesos Al interior O los procesos Están muy deficientes Entonces Pues traigo ahí Una revolución Porque si quiero Procesos Que se midan Los trabajos De las personas ¿Verdad? O sea Pues es el Administrar el trabajo Administrar el trabajo Exactamente Entonces Sobre todo En jurídicos Los traídos Llegan La verdad Es un área De hecho Se me están escribiendo Que ya por favor Así que Que para cuando Las vacaciones En jurídicos Pues sí Iniciamos un proceso De transformación Completa Precisamente Con procesos Muy bien definidos Quiero medir el trabajo Me molesta Que me digan Que el municipio Pierde juicios Y lo está perdiendo Y si pierden Ahora quiero Que los ganen Renové el equipo Hemos estado Contratando Algunos abogados No quiero hablar De los que han salido Finalmente Este Había que hacer Ahí alguna oxigenación Y crear Un nuevo Un nuevo concepto De jurídico Precisamente Para poder Dar mejores resultados Al municipio Y como político ¿Cómo se escribe? Así siendo Así un juez Estricto Como Soy muy cerebral Muy muy cerebral Entonces ¿Ya no se calienta La primera? No Soy muy analítico Muy autocrítico Entonces Si tengo desaciertos Pero son muy pocos Realmente La verdad es que Que pienso mucho Lo que voy a decir Como lo voy a decir La verdad es que Y eso me ha ayudado Muchísimo Muchísimo Los niveles Trato de ser Buen jefe Y buena persona Más no dejada Tengo un lema Un lema Que llevo en mi vida Que es hacer el bien Y evitar el mal Eso lo aplico siempre Aquí en política Es muy difícil ¿Verdad? Porque luego Los chumucos Andan por ahí sueltos Pero aún así ¿Verdad? A veces he recibido Reveses fuertes Y pues hay que hacer El bien Y evitar el mal Claro Hablamos ahorita De que inicia Muy chico También ahí En la actividad Política ¿Cómo le llama La atención El Partido de Acción Nacional? ¿Quién lo invita A alguien O alguien más En la familia Ya formaba parte De Mira yo me sé En paz descanso Tengo un buen amigo Compadre mío Carlitos Favela Él y yo Pues junto con Juan Carlos Gutiérrez El mismo Presidente municipal En otras actividades Pues ahí empezamos Nosotros Nuestros priminos Con el presidente Pero si lo invitaron Ahí vente Vamos a Mira con el presidente Municipal A pegar pósters Ahí o algo No sé Son dos partes Con el presidente Municipal Él era el presidente Jóvenes empresarios Coparmex Yo estaba como tesorero Y Lulú Fernández de Castro Era la secretaria De esa planilla Entonces ahí empezó Por el lado empresarial Pues bueno Las primeras Participaciones Luego Ya en temas de político Parte era solo Y luego Pues ahí la identificación Con ellos ¿Verdad? Con Favela Con Carlos Juan Carlos Gutiérrez Y ellos ¿Verdad? Que pues en aquel tiempo Iba lanzándose El negro Elizondo Pues ya andábamos De representantes De casillas Representantes generales Cuidando casillas Cosas por el estilo También tengo Otro tipo de participación Muy fuerte ¿Verdad? Este Por ahí a mí Junto con el presidente Por cierto Nos tocó Un diplomado Un curso De formación En Coparmex Y nos la dio El cierre El maquillo Entonces Lo marcó también La verdad es que sí Y él siempre Dentro de eso Decía que tenía que haber Mucho equilibrio En cómo tienes que Participar en tu vida Hablaba mucho De tu participación Primero en tu formación Personal Crecimiento Obviamente también En la parte espiritual En la parte empresarial O lo que vayas a hacer Si eres político Como político Y como empresario Como empresario Y él ponía el ejemplo De una silla Que las cuatro patas Tenían que estar equilibradas ¿Verdad? Y el otro tema Era la familia Dice eso Con esas cuatro Siendo Bueno yo lo traduzco Mis palabras Intenso Y haciendo bien las cosas Ahí vas a tener Una vida equilibrada Creo que lo he logrado Creo que de repente Si me ganan Algunas más Porque esa misma actividad Que me Pues que no puedo Estar tranquilo ¿Verdad? Pues a veces Me voy mucho a la iglesia O me voy mucho al trabajo Y O sea Tengo que estar Haciendo equilibrio siempre ¿Verdad? Pero Estamos bien Estamos bien Me siento tranquilo ¿Ha sido Por traición familiar El tema católico Muy arraigado También en la familia Por lo que decía Ahorita que se Que se iba a la iglesia También es un tema Que forma parte De los arroyos Mi mamá Era religiosa Este Mi papá no tanto Lo voy a decir tal cual Este Pero pues a mí se me dio Y yo estoy participando En Desde joven Antes de casarme Misionero Con la Salle Varios años estuve Dirigir misiones Luego entran mis hijos A colegios católicos Ahí viene el tema También de Familia misionera Me voy de misiones O sea Siempre he estado Por otro lado Estuve junto con Pancho Esparza Félix Chay Desde ese grupito político Este Participando en el seminario Menor Como en el patronato Ahí estuvimos Y siempre hemos estado Muy Muy Bueno en lo personal No toda mi familia En lo personal Yo siempre he estado Tratando de De estar Participando en mi iglesia Y hasta la fecha Lo sigo haciendo Pancho me invita A la chicofradía Soy a la chicofrade Este Ahí participo O sea Siempre Siempre algo Pero tengo que estar También Atendiendo parte de la iglesia Porque yo creo que es una parte De congruencia No es un empleo Estoy seguro Que es una parte De congruencia ¿En qué momento Toma la decisión De ya emprender su camino De formar su familia? ¿Dónde conoce a su esposa? ¿Cuánto tiempo duran ahí de novio? A mi señora la conozco en misiones Entonces Oiga Antes de esos paréntesis ¿Antes eso era no vieron? No Si quiere píquenle al pájaro Pero no era no vieron No Era tranquilo Era tranquilo O sea Si me gusta la fiesta Y hasta la fecha Me gusta la fiesta Me gusta y me gusta bien O sea Me reencanta No, no No soy de la fiesta De desorden Iba a decir Sí, sí No Me gusta la fiesta Me gusta una buena copa Me gusta una buena carne asada Me gusta Este Un buen queso Pan y vino Me gusta la música Me encanta la música Entonces Este Siempre he sido Muy tranquilo Yo me puedo sentar Con matrimonios Con cuatro o cinco Y platicar hasta las cuatro De la mañana Tomándome un buen vino Y una buena Un buen queso Y una buena musiquita Y buena musiquita Te digo Yo creo que esa parte De ahí Este Yo conozco a Claudia En Como Misionero De ahí pues bueno Se da la química A lo mejor Andaba rezando usted Y andaba ya ¿Cómo le hicieron? Porque pues Van a misiones Y se enamoran Así pasa No, pues oye Como les digo a mis hijos ¿Dónde andas? ¿Quedas? Sí, claro Sí, sí, sí Si ando en el table Pues a lo mejor En el table Pero ¿Cómo no? Gracias a Dios Encontré a mi señora Que Que Esa ha sido una bendición Para mí Entonces Bien Ahí Ahí nos conocimos Y fuimos creciendo Y traemos la misma onda Sí Sí Pobre de ella La verdad Porque aguantaron La parte empresarial Es entendible La política Híjole Es muy absorbente Esa parte Sí Le agradezco Que me aguante Porque Ya vienen campañas Llegas muy tarde Llegas de genio Y luego si te dan Que las encuestas No van a favor Llegas peor de genio Y pues la verdad Es que aguantar A esos temas Pues sí Yo la verdad Que le reconozco A mi señora Que lo haga Pero ya Bueno Al menos Que quiero entenderlo Que creo que está convencido De que también Si queremos construir Un México Con valores Con ciudadanos O ciudadanía Bien estructurada Pues tenemos que participar ¿Verdad? Igual como les digo A mis hijos De la cama Nada va a salir Claro Si me la paso De flojote Viendo series Viendo series Pues no No va a salir ¿Cuánto duraron de novios Y cuánto llevan de casados? Duramos 3 años de novios Nos casamos en el 91 Y cumplimos 30 años de casados 30 años de casados Bien vividos 30 años Bien Muy bien vividos Ella se casó chica Bueno ella dice que chica Yo no le había tanto De 22 años De 22 años De 27 casi 28 ¿Verdad? Pero bien Yo creo que Yo creo que Que hemos Estamos haciendo la tarea bien Oye ¿Se enojó en la casa? O en el trabajo ¿Dónde es más enojó En el trabajo? ¿Sabes qué? La verdad La verdad No, no soy No soy enojó Soy paciente Y trato de llevar Si me molesto De repente Pero ya hablo fuerte O hablo muy apasionado ¿Verdad? Y a través de esa manera De apasionado Pues parece que lo estoy regañando Pero no lo estoy regañando Ahorita yo sentí que me regañaba Ahorita que dije Sentí que me regañaba Hablo fuerte Pero apasionado ¿Verdad? Yo les quiero Nada más comentarles Cuando ¿Qué será? Hace como unos 15 años Cayó un libro En mis manos Que se llamaba Un enemigo Llamado promedio Y creo que Ahí me definió Muy claro El promedio Es la mediocridad Y es La mediocridad El promedio ¿Por qué? Porque ya cuando dices No voy a hacer Lo que me corresponde Ya malo Eso me prende Me prende Me prende Pero también yo tengo que entender Que Que cada cabeza es un mundo Así es Pero bueno También no puedo ser El rector del mundo Para que no todo el mundo Seamos promedio Al contrario Yo creo que Eso le falta mucho a México ¿Verdad? Brincar esa parte del promedio Perfecto Vamos a una pequeña pausa comercial Regresamos porque Vamos a conocer Uno de los talentos Que tiene El secretario municipal Y del H Ayuntamiento Mario Garza Escobosa No se despegue Esto es El Pájaro Pregunta Oiga, tenemos comentarios Secretario de Gracias, gracias Ya me perdí Héctor Cedeño La familia siempre es la fortaleza tuya Héctor G. Cedeño Sí Cecilia Pá Dice Saludos Los quiero Los quiero Pita Garza Felicidades Felicidades Claudia Pérez Felicidades 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 Excelente ser humano Esa es la que me aguanta Sí, eso Oiga, señora Claudia Le vamos a hacer un monumento Porque se me hace que el secretario Sí tiene un genio Que parecen dos Este Víctor Víctor Guerrera Felicidades Felicidades Muy buen programa Gracias Un abrazo con afecto Sara Rosales Saludos a Mario Garza Un gran ser humano Fernando Fernández Saludos a tu invitado Mi gran amigo Mario Un abrazo Mi pájaro Pita Garza Dice Excelente ser humano Hermano, padre Y amigo Héctor Cedeño Dice Ser intenso Consume Pero da resultados La Napoli La tortería Excelente líder Gracias por sus comentarios También a través de Whatsapp Mucho éxito Mario Garza Julio Pérez Y el grupo De La Salle Ecología Guadiana Ándale Sus contemporáneos Están mandando mensajes Oiga, pues tenemos Te voy a interrumpir Te estoy rompiendo El formato Esto es lo que yo les mando Una vez al mes a mis hijos Ok A ver si Con ese Mi querido Saúl Dice Trabaja Trabaja mientras Trabaja mientras otros duermen Estudia mientras otros se divierten Persiste mientras otros descansan Y luego vivirás Lo que otros solo sueñan Ahí está ¿Qué tal? Ay, perdón Las uñas tienen como 15 días Que no me las lavo Si salieron las uñas Mi querido Ahí está Trabaja mientras otros duermen Estudia mientras otros se divierten Persiste Mientras otros descansan Y luego vivirás Lo que otros solo sueñan Pues ahí está Es el reflejo justamente Les pongo Luego abajo Otro Otro Otra Pero es una pelada Bueno, es una grosería Ajá Pero si puede salir o no puede salir ¿Se puede? ¿Se lo puede decir? No No van a correr Lo van a cerrar El secretario Luego ¿Qué hacemos? Yo les pongo Para que no se les olvide ¿Quieren algo? Pues Fréguense 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 Pero le digo con la palabra un poquito Oiga Fréguense por favor Para que logren lo que quieren Hace cosas que yo la verdad No estoy dispuesto a hacer en mi vida O sea Digo con respeto Porque yo no tengo la paciencia Y él sí Que es armar este tipo de rompecabezas Estamos hablando de 1500 piezas Pero arma de hasta 2000 El promedio son de 2000 El 1500 es light Ya 2000 yo creo que es una Una distracción equilibrada Ajá Verdad Y estamos hablando Sí de un talento De un hobby Este Porque la verdad es que no tomo No tenemos ese talento También el tema Me decía de ir al rancho Que también lo apasiona mucho Sí Total y completamente Pero este es un hobby Que también es una terapia Por esa dinámica Que usted trae Este Creo que también esto es una terapia ¿No? Sí Sí Mira la verdad es que De que Pues sí Son De repente O sea Tienes que tener tus ratos De Tuyos Ajá De no estar pensando De que Mi jefe No se enoja No se enoja Mi jefe Este También es un hombre Hiperactivo ¿Verdad? Entonces el ritmo Que me está marcando Es intenso Es una cadenita Es una cadenita Pero bueno Yo se lo agradezco Pero pues también A veces tengo que No estar pensando De que Si El tema COVID Que si se están disparando Los Los Contagios Que si no Porque pues Si los cargas No pasa Y obviamente De estar al pendiente ¿Verdad? Oye ¿Cómo vamos? Que si abrió el antro No abrió Que hay que cerrarlo Dolor de cabeza Cosas por el estilo ¿Verdad? Entonces pues bueno Sábados en la tarde Noche Pues me pongo a armar A veces le pego Cuatro horas Y seguida Cinco Mis hermanos Y mis hijos También se integran Depende Si lo estoy armando En el rancho Podemos tener ahí Conjuntamente El rompecabezas Para todos Es un factor de unión Es un factor de unión Mi señora no tiene paciencia Para esto Pero mis hijos sí ¿Cuánto se tarda En armar un rompecabezas? Yo creo que De 1500 debe ser Alrededor de una semana Una semana Una semana pasadita Ok ¿Cuánto se ha aventado Más o menos de estos? Muchos Muchos Porque fíjate que Es de familia Desde mi padre Los armaba Prácticamente siempre En la casa paterna Estaba en la mesa Del comedor Antes nada más Usaba para la Para las visitas Entonces se ponían ahí Y llegaba Uno Y se ponía A armar Y seguimos un poco Esa dinámica Al menos yo en mi casa Con mis hijos Ya saben que está El rompecabezas De repente Llego Y ya está uno Poniendo armando Y luego llego yo Y ya nos integramos ¿Cuál es la técnica? Digo La verdad es que vale la pena La recomendación Para quienes tengan la paciencia Primero hay que hacer Todas las orillas Entonces te dedicas A buscar primero Todas las orillas Para buscar las orillas Es un show Para buscar las orillas Y luego la otra Te vas por colores Entonces empiezas A buscar las estructuras O las imágenes Para tener Y luego haces ahí pequeños Pero ven esto O sea O sea Te vas por colores Y a veces puedes empezar A seguir una línea O puedes hacer esto Y eso te va ayudando Yo normalmente Al último dejo Los cielos y los mares O las cosas que Porque es más complicado Es más complicado Ahí más bien Te vas por figura Imagínese aquí puro azul Sí pero aquí te vas por figura Entonces por ejemplo Identificas esta línea Empiezas a buscar la línea Y luego ya la empiezas a armar Pero es una línea De la impresión de la caja ¿No es? Sí Por ahí va Sí entonces Vas buscando la manera Y buscando Algunos Algunos rasgos específicos Para poder ir armándolo Poco a poco Y empiezas así Y luego vas haciendo Y luego vas juntando Y vas integrando todo Perfecto Muy bien Pues ahí está Uno de los talentos Que tiene nuestro amigo Mario Garza Saludos a nuestro amigo El chato Ahorita el noticiero En la segunda edición Saludos a mi hermano Salvatore Mercado Y el querido secretario Muchísimas gracias No a ti por Honor que nos haya acompañado Y nos haya contado Su historia de vida Gracias No pues a ti verdad Por este formato Tan interesante ¿A quién le puede interesar La vida de un hombre? No hombre ¿Cómo no? Pero sabe que Como son funcionarios La verdad es que Muchas veces no conocen Qué hay detrás De eso El trabajo El tema de la familia Lo que se fue formando No crean No crean La verdad es que Vale mucho la pena Pero se lo agradezco muchísimo No yo a ti al contrario Muy agradable Y pues bueno Qué bueno que pudimos Estar aquí Compartiendo Luego hermanos Uno de cinco mil Pero ténganme paciencia Porque yo nomás las orillas Muy bien Se quedan con mi carnal Salador Mercado Hurtado En la segunda edición De Noti2C Yo los veo el próximo viernes Recuerde que es lunes Y el pájaro lo sabe Y si no lo sabe Pues avísele Que pase usted Muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!